¡Ándale! Después que te marchaste prometí que pronto de ti me olvidaría Mentira ni el tiempo ha borrado tu imagen de mi alma, vida mía Luché por olvidarte, te lo juro, mas siempre ganaste la partida Te quiero y no puedo remediarlo, regresa por favor, yo te lo pido Se me olvidó olvidarte, se me olvidó olvidarte Sufro por ti al recordarte Se me olvidó olvidarte, se me olvidó olvidarte Mi fin será tan solo amarte Y todavía te recuerdo mi amor Luché por olvidarte, te lo juro, mas siempre ganaste la partida Te quiero y no puedo remediarlo, regresa por favor, yo te lo pido Se me olvidó olvidarte, se me olvidó olvidarte Sufro por ti al recordarte Se me olvidó olvidarte, se me olvidó olvidarte Mi fin será tan solo amarte Mi fin será tan solo amarte Si me olvidó olvidarte, se me olvidó olvidarte Si me olvidó olvidarte, se me olvidó olvidarte